Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETA, con un colorido excepcional y usted puede encontrarla en las esquinas tradicionales de Junín y Catamarca. El arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage, que durante este mes de enero atienden en horario corrido de 17 a 21 horas. Y por supuesto, los accesorios de moda son gentileza de AV accesorios. En la próxima nota vamos a ver color, vamos a ver una exposición de Antonio Secundino Soto, que se llevó a cabo en la sala Adolfo Morse del barrio Cambacua. ¿Por qué la elegimos? Por la belleza de sus imágenes. Aprovechando este mes de la primavera para presentar Corrientes por A. Pero, por supuesto, me estoy dando el gusto ponerle ese título a mi producción, porque es todo Corrientes. Además, Corrientes es muy linda. ¿Qué le parece? A apreciar algunas de las pinturas ya entran en el caso. La mayoría, como usted sabe, es la costanera, que tiene elementos para años también. Pero siempre, como yo soy de Enburucuyá, entonces siempre me echo cositas de mi pueblo. Así hay algunas cositas lindas también para mostrar. ¿Producción del año 2002 y 2013, en la gran mayoría? Así, totalmente, sí. ¿Cuál es su estilo de pintura, don Soto? Totalmente figurativa. Y no quiero aportarme eso porque me gusta de todos. Pero ocurre que hace seis años recién estoy en esto. Entonces, no hay tiempo para hacer opciones. Esto es lo que me gustó toda la vida hacer. Y bueno, estoy logrando. A Dios, gracias. Porque justamente la gente, mis amigos, los conocidos, les gusta. Y entonces, empujosito. Imagino que va a dedicar para ellos, entonces, para sus amigos. Totalmente, mis famos. Porque sos la misma gente desde el principio. Hace seis años que estoy exponiendo, entonces, por todos lados, me siguen. ¿Hasta cuándo va a estar aquí en la sala Adolfo Morse? 23, 22 es seguro. Pero 23, bueno, hasta el 22. Felicitaciones por tan linda producción. Por favor, Rosana. Bueno, no me vienen las palabras para agradecerte. Porque me asististe en todas las producciones que hice. Las exposiciones que hice, estuviste. Te agradezco infinitamente. Eso es un logro para mí. Un privilegio.